Bueno, pues entonces yo tengo una, ¿no?, que ya la anuncié antes, ¿no?, en qué medida, y esto la lanzo a la mesa para ver quién de vosotros quiere cogerla, en qué medida un crudo a 30 dólares barril afecta a todo lo que hemos estado diciendo, porque, claro, los proyectos no son los mismos, como antes habéis dicho, a 120 dólares que a 30. ¿Alguien quiere? Yo es que en materia de eficiencia creo que el crudo puede tener casi un valor indiferente. Me explico, o sea, si de lo que se trata es de alcanzar un determinado nivel de eficiencia, si lo que lo he mencionado un poco en mi presentación o lo intento mencionar, veo que a lo mejor sin mucho éxito, si metemos un fondo o tenemos que hacer una aportación a un fondo para conseguir una determinada eficiencia, eso tiene un coste que es independiente del valor del crudo. En consecuencia, esa va a ser siempre una referencia que si se permite un camino alternativo, que es lo que yo proponía, pues que no quiere decir que vaya contra el otro, sino que puede complementar el del fondo, pues es una posibilidad. Y creo que es independiente del valor del crudo. Ahora, naturalmente, en otras medidas más, por así decirlo, industriales, pero aquí ya no entro. Yo creo que evidentemente para nosotros sí que tiene un impacto, porque al final efectivamente esas medidas de eficiencia van encaminadas, ya en nuestro caso, a reducir nuestro consumo de gas, que evidentemente a un precio paga unas inversiones y a otro precio paga otras. Con lo cual, en ese ámbito nos ponen las cosas más difíciles y si ya los objetivos, como os explicábamos, eran retadores, pues son más. Así el campo para la innovación y las ideas, pues todavía más relevante. Yo creo que nos ponen las cosas difíciles, sencillamente. Totalmente de acuerdo con Luis, también lo he comentado en mi exposición, que hay proyectos de eficiencia que no habríamos hecho si el crudo estuviese como está ahora. Sí, iba a comentar que en lo referente a las renovables, en realidad, dado que nosotros somos un poco indiferentes al precio del petróleo, no afecta a la propuesta que hacemos de costes. Obviamente sí afecta a cuál sería la oportunidad alternativa. Y ahí lo que hemos visto es que incluso para valores relativamente bajos de Brent podemos ser competitivos igualmente, y más en el futuro con lo que esperaríamos. Bueno, pues cierro yo. Nosotros realmente lo que hacemos es transportar. Entonces, el hecho de un menor precio del crudo, pues nos repercute positivamente de tal forma que el mercado pueda crecer, tener menores costes de energía, pero también somos conscientes que afecta a todo el tema de las inversiones que tenemos que acometer. Muy bien, veo una pregunta allí en medio. Sí, los intervinientes han hecho referencia en determinadas ocasiones a la importancia del combustible en el transporte. Es una obviedad. Me gustaría que alguien profundizase un poco sobre el combustible, el que no se no aviación, y que no se recogió en Kioto, y sobre el GNL en el caso del transporte marítimo, que irá avanzando consecutivamente a lo largo de los años próximos, llegando incluso en la Unión Europea a impedirse en muy poco tiempo la entrada en nuestras aguas jurisdiccionales de buques que no vengan en el sistema de propulsión del mismo, de generación eléctrica, desde luego consumiendo gas natural licuado. Es decir, avión y barco. ¿Quién quiere tomar la pregunta? Bueno, don José, yo del asunto del queroseno de aviación desconozco absolutamente todo, y por tanto paso la palabra a mis colegas cuando acaban en el tema del asunto del GNL, coincido absolutamente en que creo que se impondrá el GNL por razón de la limitación de emisiones de óxidos de nitrógeno, de SO2, de todo, en fin, es un combustible mucho más limpio y que se impondrá, y yo creo que se está imponiendo, que existen ya unos programas para implantar el GNL, hay que realizar unas inversiones en los puertos y supongo que se acabará sustituyendo los combustibles líquidos en la medida en que, como bien ha dicho, las zonas que afectan, por ejemplo, a España, como son el mar Mediterráneo, sean declaradas zona ECA como lo que sucede en el mar del norte y en fin, esto es. No sé si tú quieres decir algo, Carlos. Bueno, yo la verdad es que no soy tampoco un especialista en todas las alternativas al transporte, pero entiendo que así como en temas de transporte marítimo, efectivamente existen más alternativas, más opciones, también con los fueles, el fuel oil para el búnker marino, pues existen alternativas al gas, existen más de posttratamiento, etcétera, que habrá que ver también cómo evolucionan y cómo son o no de competitivas, entiendo. En el transporte aéreo, hasta donde yo sé, yo he oído hablar de biocombustibles en alguna ocasión, que entiendo que tendrán que ir en algún porcentaje como máximo, pero hoy por hoy no creo que exista alternativa. Yo creo que eso es lo que hace que también pensemos que a futuro seguirá existiendo un hueco para el transporte, para los productos petrolíferos, que tendremos que compartir con otras formas de energía para diferentes formas de transporte, pero no es solo el vehículo de nuestras ciudades, está el transporte por carretera de mercancías, la aviación, en fin, que yo creo que refino tendrá que seguir existiendo, damos materia prima a una industria petroquímica importante que también está ahí, con lo cual entiendo que hay futuro, que tendremos que repartir, como decíamos antes, con otros productos que entran y que, bueno, pues que el tiempo nos lo irá diciendo y los desarrollos tecnológicos que nos deparen también en el futuro, que iremos viendo. Sí, solamente añadir que el queroseno de aviación en sí todavía tiene un recorrido de mejora de calidad. Tenemos una especificación que lo fija su nivel de azufre en 0,2% y tenemos un diésel, el que utilizamos en nuestros coches, que son 10 ppm. De 2.000 ppm a 10 ppm hay un recorrido de calidad que es factible técnicamente para poder mejorar la calidad de los querosenos y reducir al menos las emisiones de óxidos sulfurosos. Y respecto a la alternativa del queroseno, como buscar una alternativa para el queroseno, hoy por hoy yo no la veo. Otra cuestión también es la introducción de la aviación en el sistema de ETS. Esa es una cuestión a discutir también por la globalidad de la utilización de este combustible, que no se circunscribe solamente a una geografía. El tráfico aéreo es muy difícil de poder gestionar desde el punto de vista de los sistemas de ETS. Muy bien, no veo ninguna otra pregunta. Bueno, pues si no hay más preguntas, daros las gracias a todos los ponentes y pasamos a los siguientes. Gracias. 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 Gracias.